Buenos días, la Universidad Gerardo Barrios tiene 32 años de haber nacido. Es una universidad que siempre ha estado de mano con las personas, con la gente, porque su planeación estratégica siempre nos dice que eso es lo más importante en este mundo, para el desarrollo de las sociedades. Y tenemos perfectamente claro que las sociedades no pueden ser más grandes que las universidades, entonces por eso nos obliga como universidad a seguir siempre siendo mejores, a seguir siendo más que las sociedades, porque eso es en definitiva lo que queremos hacer, el desarrollo de nuestra sociedad. Pero partimos prácticamente de lo más básico, sabemos que la educación comienza desde que se nace, sigue desarrollándose y termina hasta que morimos. Es un proceso permanente de desarrollo para toda la vida. En ese sentido creemos que el sistema de educación, todos los niveles de educación deben estar integrados hasta llegar a la educación superior. Por ello, trabajamos también bastante, porque la gente que nos viene, los jóvenes que nos vienen a educación superior a los primeros niveles, deben de estar también formados. Sabemos de que en esas etapas hay muchos problemas, que muchas veces también no solo son políticos, no solo son del gobierno, sino que también de familia, de problemas de amigos, de amistades, y eso hace que el joven muchas veces no venga con las competencias, con las capacidades necesarias a ingresar a la universidad. Pero nosotros como universidad no le podemos decir no a un joven solo porque no tenga esas competencias o que tenga problemas. Ese es el gran reto de nuestra universidad, de que aceptamos a los jóvenes con esas carencias muchas veces, pero aquí tenemos bastantes formalidades, bastantes unidades que pueden apoyarlo para que pueda desarrollarse y ser exitoso en la vida. Sabemos también de que el éxito de los jóvenes es en la universidad, es en la educación superior. La educación superior abre puertas. Siempre hemos visto esas posibilidades y hemos visto que cuando un joven entra a la educación superior, cuando sale el cambio de paradigma o cómo ve el mundo él a través de su marco referencial de valores, prácticamente le cambia. Es otra persona ya diferente. Y lo hemos visto con jóvenes también, no solo los que se gradúan, sino que los jóvenes que también pasan por este sistema educativo. Ellos siempre se transforman. Por ello también nosotros tenemos bastante formación en nuestra gente. Estamos trabajando con un modelo en competencias, pero a esta gente que dirige a los jóvenes, que son nuestros docentes, que son prácticamente los que hacen el trabajo más duro de trabajar con ellos, los estamos capacitando continuamente. Ustedes saben también de que en este mundo las tecnologías de información y comunicación ya están. Ya no es que algo que está a la vuelta de la esquina, sino que ya están con nosotros. Ya no están viniendo jóvenes que son nativos tecnológicos, que ya usan los dedos con las computadoras, usan los dedos con los juegos, con todos los aparatos tecnológicos posibles, mejor que los que somos inmigrantes tecnológicos. Entonces por ello estamos trabajando también fuerte para que nuestros docentes estén al día con esa tecnología. Que el cambio de enseñanza, aprendizaje, que lo básico, eso no cambia, sino que eso mejora. Entonces nuestros docentes están siempre capacitándose diariamente en los modelos, en las estrategias, en las metodologías para poder desarrollar ese modelo que tanto nosotros nos ha costado y que tanto lo vamos retomando, lo vamos formalizando, que es el modelo educativo MEAP. Con él nos da puertas o nos da opciones para poder trabajar con estos jóvenes para que sean exitosos en la sociedad. Y sabemos que si son exitosos en la sociedad van a ser exitosos en sus familias, exitosos en todo el Salvador y exitosos para el mundo en general. Por ello, en este momento vemos que el Salvador es parte de una aldea global. Entonces hay que darles nuevas competencias a estos jóvenes para que puedan integrarse a esa aldea global y no solo ser empleados de la Universidad de El Salvador, no solo ser empleados de San Miguel, sino que empleados del mundo. Y también la otra es no solo empleados, sino que también emprendedores. Les damos competencias para que ellos puedan emprender, para que ellos puedan generar una empresa y darle empleo a otro y tener ellos su propio empleo. Entonces, el pensamiento del rector se basa prácticamente en dos cuestiones. Aprender a aprender, que es lo básico para nuestros jóvenes, y el aprender a pensar. Y en el aprender a pensar va el pensamiento crítico, el pensamiento científico, la actitud científica y el pensamiento de qué es lo que necesitamos para nuestro país, por ejemplo, nuevas políticas, nuevas estrategias para poder llegar a ese desarrollo. Gracias y nos vemos en la próxima sección.